Ayer hubo una reunión entre algunos gremios de educación y el gobierno. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, nosotros no participamos en esa reunión, así que lo que podemos hacer es simplemente hablar desde afuera. Me parece que el ofrecimiento que se hizo, según trascendió por los medios, simplemente es un paliativo para lo que pasó. Ahora habría que discutir realmente cuál es la situación salarial para este año que vamos a empezar a transcurrir, porque 20% al básico o 21% es simplemente una especie de blanqueo del bono que se dio el año pasado. Por lo tanto, yo creo que hay que dar una parte muy importante de la discusión salarial. Y precisamente como a nosotros no nos están convocando a esa discusión salarial, es que bueno, hemos decidido desde la calle hacer nuestro planteo, hacer nuestro reclamo, y por eso estamos hoy aquí llevando adelante este acto. Bueno, nosotros lo que pensamos es que ese 20% hay que incrementarlo en el básico, y por lo menos por una primera parte del año tendría que llegar arriba del 30, 35% ese básico. Y después volver a discutir, porque hay que ver cómo evoluciona el tema de la inflación, porque a veces el gobierno hace una previsión y quizás se cumpla o quizás no. Vamos a esperar, por otro lado, a ver cuáles son los nuevos ofrecimientos que dice que va a haber por parte del gobierno. Y esto lo vamos a plantear en una asamblea con los delegados, en razón que ahí es donde hay que definir ciertas medidas de fuerza que tienen que tener el consenso mayoritario, por lo menos. Así que todavía estamos a la espera de lo que se plantea la próxima semana. La infraestructura en el sector privado es una cuestión muy disímil. Te diría que la mayoría de los colegios están en condiciones de comenzar la actividad. Hay que ver si todo esto está en condiciones de cumplir ciertos protocolos, pero en general sí se puede iniciar. Y hago la salvedad de que, sin embargo, existen algunos colegios que no están en ninguna condición de dar clase, no solo por la situación actual, sino que nunca los tuvieron. ¿Por qué? Porque realmente sus condiciones edilicias son bastante precarias. Nosotros podemos hacer el reclamo, podemos hacer la crítica o el planteo, pero quien tiene que tomar definición es el ministerio. Bueno, yo creo que en la medida que el escenario vaya mejorando, se puede volver a la presencialidad al 100%. Yo creo que para eso se ha hecho el esfuerzo. Ahí es donde importa la participación del ministerio para ver caso por caso, porque quizá haya colegios que no estén en condiciones de tener una presencialidad del 100%. Quizá acá haya que diferenciar realidades. ¿No han recibido todavía ninguna invitación por parte del gobierno para participar de las próximas reuniones? No, no, absolutamente. Hace mucho tiempo que no, a pesar de que venimos pidiendo reunirnos, dialogar, llevamos adelante planteos, no hay ningún tipo de respuesta, ni siquiera una contestación que diga, recibí la nota.